Like the Hellcat ¿Qué pasa con mami? ¿De qué? A casa yo ya lo jugué ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh, ven eso! No, él se está... a ver, esperen Yo no sé jugar busca minas, a ver Si significa que éste tiene tres minas alrededor Puede ser éste, éste o éste O éste O éstos tres de acá de abajo Éste Y ésta era la mina No manches ¡Nata! ¡Me lo jurás! ¡Ay no puedo creer esto! Estamos en el nivel fácil Éste tiene una mina alrededor Y éste... Éste es la mina que tiene éste alrededor Así que no hay que abrirla Ah, de veras, entonces hay que marcarla como una mina A ver, éste tiene una mina alrededor Y éste también, por lo cual éste es mina Y éste... y éste es mina asegurada No, no, éste no es mina Éste no es mina, güey, éste no es mina ¡No manches, güey! ¡Acabamos el video! ¡Nooo! ¡Ah, solamente había una mina! En la que yo puse Ah, ok, ok, ok Mejor hay que jugar otro juego A ver... A ver qué jueguito podemos jugar ¡Oh, sí! ¡La serpiente, papú! Éste corre a 120 FPS Y la música que escuchan de... ¡Ese ya lo he jugado! ¡Ese es mi video, señora! ¡Ese es mi video, señora! ¡Usted grabe su video! ¡Ese ya lo jugué! ¡Ay, señores! ¡Yo también lo he jugado! ¡Yo también lo he jugado! ¡No manches! ¡Pero cómo son de chismosos, no los señores! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡Lo hemos jugado! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! No sé qué vamos a realizarlo, ¿verdad? ¡Ya borré el video! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ...Este manzanitas ... ¡Oh, ya! ¡Como con este bolco! ¡Así! ¡Ah! ¿Ya, no la lo pecado? ¡No es tan fácil! ¡No es tan fácil! Ok, ok, ok Casi choco con mi misma cola ¡No! ¡No! Bueno, mi récord es de 20 La última, la última, la última Hay que intentar superar mi récord La música de fondo es porque, pues ¡Viva México, ¿no? ¡Viva México! ¡Oh, señora! Es mi video, usted grabe su video y ya diga Usted no voy a decir nada, ¿eh, señor? Porque yo le dejé grabar su video en paz Para que lo suba a las redes sociales ¿No es así en las redes sociales? ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh! Ya ven, este juego me quiere Este juego dice, este es bien pro Este es bien pro Vamos a ponerle Vamos a ponerle tres manzanitas seguidas ¿Qué me decís, boludo? ¡Oh, no sé ni argentino ni nada! No sé hablar argentino ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! 120 FPS, hermano 120 FPS, hermano ¡22! ¡Ya superé mi récord! ¡Qué fácil! Este juego es más fácil que... Que yo qué sé Ya me morí Ok, vamos a empezar el siguiente jueguito Ya, ya ¡Kamehameha! No, 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 no Vamos a jugar a este porque yo no sé jugar solitario Vamos a jugar a este, chavo Vamos a jugar ¡Ah, ya se pasó, mijo! ¡Ya se pasó! ¿O no? Vamos a jugar a este, chavo ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah, hermano! ¡Oh, yeah! Vamos a intentar superar mi record Oh yeah Oh ven eso, ven esos movimientos Como se nota que este juego no es chino Oh yeah, oh yeah Aquí Pim Pam Pim Pam Pim Pum Como que, como se nota que este juego No es chafas trafas Como se nota que este juego No es chafas trafas amigo Oh yeah Ya ven Vamos a también intentar superar mi record Que es de 24 mil, que? 4 mil 736 Si no me equivoca Vamos a darle Vamos a darle, vamos a darle Vamos a darle Oh yeah, oh yeah Oh yeah Ya llevo 12 mil 13 mil La otra vez me morí con esos pinchos Pero ya no, ya no, ya no Eso ya no va a pasar No hacemos eso aquí 17 mil, 17 mil, 18 mil No agarré el gorrito Veinte mil ya Veinte mil, veinte mil Se puede, se puede, se puede, se puede Veintitrés mil, veintitrés mil Veintitrés mil Este, 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 este Ya, ya lo superé Ya, ya Ya lo superé, gente Ya lo superé, ya lo superé Ya lo superé Aquí estos dos señores Que están aquí al lado de mí Ya se impresionaron de mi record Treinta mil Treinta mil, treinta mil Dame esos treinta mil Nooo Porque salteo Hubiera agarrado el gorrito Y por lo menos unos treinta y dos mil Bueno Vamos a seguir Uy ya, uy ya, uy ya Uy ya Tampoco agarré el gorrito Pero bueno ¿Qué me está pasando? Tampoco agarré el gorrito Uy ya Y murruu Y murruu Nooo Nooo Treinta y ocho No, 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 no Casi muero, casi muero, casi muero, casi muero Uh-huh, uh-huh Treinta y nueve mil Treinta y nueve mil Sí, dame esos cuarenta mil Dame esos cuarenta mil Dame esos cuarenta mil Ya me los dio cuarenta y dos mil Uy, cuarenta y tres mil Cada vez va subiendo más Cada vez va No, no, no Me voy a morir todo Ahí está Estos chavos están impresionados de mí Oh yeah, oh yeah Record Guinness, papu Record mundial No, 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 no Casi muero, casi muero, casi muero, casi muero, casi muero Estos chavos de aquí quieren que muera No No, 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 no quieren que muera Ok, van, me apoyan, me apoyan, me apoyan Pero uno ya casi está llorando con mi gran puntaje Doy clases los jueves, no cobro mucho Treinta y nueve mil Doy clases los jueves, no cobro mucho 60 mil, 60 mil, 60 mil, por favor 60 mil, 60 mil, 60 mil, 60 mil, 60 mil, 60 mil, 60 mil Ya llevo como, no sé cuántos minutos, pero ya llevo mucho Seguro mucho 60 mil Y no he muerto Y no he muerto Es que que pro soy Minutos grabando Sesenta Sesenta y cuatro mil No No por ese Fucking gorrito Bueno gente hasta aquí el video de hoy Me voy a poner a llorar porque no logré Los cien mil o los O los setenta mil Pero bueno hasta la próxima Adios Ah vean el video de Carlos Tutti ya es disponible Papus